Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi blog. Mi nombre es José Luis García y estamos en este momento en Boise, Idaho. Bueno, salimos el día de ayer de casa, vamos hacia Los Ángeles, vamos a estar haciendo unas diligencias y vamos a estar ministrando allá en Los Ángeles, California. Vamos a incursionar en esto de los blogs, les pedimos por favor de su apoyo, por ahí pónganle muchos likes, compártanlo, por favor, usted va a saber qué es la vida de un ministro de Dios fungiendo en un rango de evangelista. Así que todo es por fe, ¿verdad? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, bueno, saludos desde el estado de Idaho en la ciudad de Boise. Y parecem... Estamos en el mes de octubre finalizando y ya está nevando, señores. No sé si acá alcanza a apreciar por ahí, pero ya está nevando. Aquí andamos en el palomito, ¿verdad? Aquí andamos en el palomito. Por ahí, me voy a enseñar, le voy a enseñar. Mire dónde andamos, mire dónde andamos. Voy a enseñar aquí para que vean. A ver si no se me abre toda la puerta. Mire, aquí está nevando. No sé si se alcance a ver que estoy nevando. Así que, bueno, ahí estamos entonces. Que Dios me los bendiga rica y agujantemente. Continuamos. Hemos llegado a Giro. Ay, no. Ya hace hambre, ya hace hambre, señoras y señores. Vamos a buscar qué comer. Por ahí hay un restaurante de unos breakfasts muy ricos. Un lugar muy chiquito, pero delicioso. Así que, continuamos, continuamos. Y cuáles son los trines que yo, José Luis García, tomo. Tengo que admitir que tengo una debilidad por una sustancia rica y deliciosa. Se puede tomar caliente, aguas, aguas, o frío. Y yo prefiero tomarlo caliente, caliente, caliente. Y me estoy refiriendo a que sí, lo tengo que reconocer. Que soy cafetero. No piense mal. Cafetero oficial. Sí, me tomé como unas cuatro tazas de café en el pequeño restaurancito que estábamos desayunando. Pero las tacitas eran chiquitas. Vamos, enfocadillos en el Don't Don't. Bueno, les vamos a enseñar ahora, por ejemplo, cómo es esta situación cuando andas de viaje. Te voy a enseñar más o menos qué es lo que hago yo. Aquí viene Joseph con nosotros. Ahí está. Saluda. Vamos a un Don't 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 Don't. Pero es del casino. Es del casino. Vamos a bañarnos. Le hablo cuando viajamos en el RV. El RV de nosotros. Bueno, más bien el mío. Porque lo compramos específicamente para cuando yo viajo. Le hablo. Es un RV pequeño. que solo tengo para dormir no tenemos un baño entonces nos quedamos siempre en moñas, hogas o lineras donde podemos hacer eso de el baño, pero por ejemplo cuando necesitamos bañarnos vamos, aquí por ejemplo tu compras, cuesta 14 dólares el número y es 0-3 6-2 start entonces aquí ya hay atrás cuando redujo te voy a enseñar que es aquí es el baño la bañante aquí está entonces aquí es el chavo la bañante la tela los trabajos y bueno les voy a enseñar ahora que es lo que por ejemplo si tu traes ropa sucia entonces aquí están las lavanderías aquí puedes lavar la ropa aquí hay las lavadoras y pues obviamente que quedan las secadoras las secadoras bueno pues seguimos aquí en Wells Nevada muy bueno aquí estamos les voy a enseñar el casino y así nos los voy a enseñar ahorita nada más que estoy aprendiendo a usar esta cosa que para mí se me hace un poco difícil esto para mí es mucha tecnología pues así es aquí en este pedacito Wells creo que es como un es como un bar aquí restaurant bar pero esto es Wells es una gasolinera donde tienen ese servicio y esa es una gasolinera hay casino hay restaurante hay para bañarte está tremendo es bueno la gente se me estaba viendo pues bueno seguimos con más bueno el público conocedor aquí tiene unas calcetas de Dunkin Donuts no dice cuánto cuesta pero ahora déjeme ver oh sí $7.99 si usted quiere por ejemplo una de esta del DC de la de esta del DC Dunkin Donuts aquí usted tiene para su taza quiero que son dos tazas son dos tazas son no dos tazas tazas en una Joe son dos tazas en una Joe sabes que es eso esto es bueno pero el precio no es tan bueno $19 $18.99 tus expectativas del viaje eso es todo ¿qué tal te está pareciendo el viaje estás enferma bien estoy enferma ¿por qué andas aquí si tienes que estar en la escuela? porque no sé ¿y qué sabes? nada y acá está Mr. Joe yes un saludo en inglés a la gente que te va a ver en el blog un saludo a todos los bateristas un saludo a bateristas bueno y allá está Anita Armenta bueno llegamos a New Life Nevada como les digo son pueblitos chiquitos y por ejemplo en este pueblito es tan pequeño y aquí hay un casino entonces aquí estamos en New Life Nevada ya nos faltan cuatro horas para pasar por Las Vegas Nevada ¿qué es lo que vamos a hacer en Las Vegas Nevada? jugar comer in and out in and out burgers son muy populares y son muy buenas bueno esto es de las paradas oficiales que tenemos que hacer porque a mi familia me gusta el in and out así que bueno ya estamos en Las Vegas vamos a comer estamos aquí en Vegas strip solamente pasamos un momentito por aquí y nos vamos a ir a Los Ángeles estamos caminando un poquito venimos a comer y creo que hoy en la noche ya estamos en Los Ángeles despedimos mucho de sus oraciones vamos a hacer una diligencia y también administrar así que let's go ¡oh! ¡oh! Estamos aquí con Yuki. ¿Cómo te sientes, Yuki? Bien. Enferma. ¿Qué tienes? No sé. ¿Cómo que no sabes? Gripa. ¿Y por qué tienes gripa? Y con este frío, ¿y tú pones a gripa? Qué bueno está acá, Mr. Joe. Mr. Joe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué comiste hoy? En el buffet en el Relayo. ¿En el Relayo? ¿Y qué comiste en el buffet en el Relayo? Comiste crab, comiste ribs, y comiste pizza. Ok, y crab y ribs, ¿cómo se dice en español? Rebs son costillas, y crab, calamar. No, no, cangrejo. Cangrejo, cangrejo, cangrejo. Calamar, cangrejo. Continuamos. Ya va a empezar el show de las aguas aquí en el Relayo. Show de las puentes. Estamos aquí en el Hotel Relayo. La verdad está muy bonito aquí, mira nada más estos postos, delicioso. Ahí queremos a los tigres, tigres de venta, venga la venta, venga la venta. Allá de aquel lado, mira, allá de aquel lado, allá de aquel lado, allá de aquí, si usted no pudo venir, si usted no pudo venir, nosotros eliminar por usted. Let's go, nos vamos. Let's go, nos vamos. Miren, 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 nerviosa por su chiquillo, nerviosa por su chiquillo. Yo sé, mira, yo sé, cálmate, yo sé. Ya está grande, hoy estoy batallando en su parte. Mira, mira, ese es el hotel se llama Harry's. Más a la izquierda podemos ver el hotel Valles. Más a la izquierda podemos ver el Flamingo. No, 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 ese no es el Flamingo. Ese es el Flamingo. Y luego más a la izquierda podemos ver el Cesar Palace. Trouble. ¿Verdad? Allá, ese, ese verito. Trouble. Y luego aquí, aquí usted puede apreciar, aquí está el Delagio. Ahí está el Delagio. Y aquí está la Yuki. Y luego allá está la señora peleando con su muchacho. Que parece que está en el Polo Norte. No le va a pasar nada. La señora está en Las Vegas, Nevada. Y parece que está en el Polo Norte. Ten Joseph Yuki. Ten Joseph Yuki. No me apoco. Y bueno, de aquel lado está el Planet Hollywood. Yuki. De aquel lado está el Planet Hollywood. Hemos venido mucho tiempo aquí en Las Vegas. Y está haciendo mucho frío. Nos vamos. Let's go. Bienvenidos a LA, California. Aquí está el Space Center. Donde voy a ganar los amigos. Estamos en Santa Monica, California. Llegamos hasta el mar, miren. Aquí está el camino. Nosotros vamos a ver. Dormimos hoy en la noche aquí en la playa. Y hoy vamos a tener la primera administración. En la iglesia que es parte de nieve. Aquí estamos. Disfrutando de este bello paisaje. Estamos en Los Ángeles, California. Listos para ministrar en la iglesia. Jesús es amor con el pastor Pedro Rivera Jr. Bendiciones. Aquí está su gloria. Y su gloria está sobre mí. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena de su poder, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí. Él me llena de su poder, solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá del alta esfera, de la luna y las estrellas, vive Jehová. Más allá del alta esfera. Más allá del alta esfera. Más allá del alta esfera.